¡Esto es lo que callamos los pianistas! Cuando eres pianista, a veces las personas dicen cosas que te hacen hervir la sangre, pero que simplemente no decimos por decencia. Una de las cosas que callamos los pianistas es que el resto de músicos piensan que tenemos manos frágiles. Verán, el piano es un instrumento que funciona a base de pulsar teclas, y a diferencia de presionar las cuerdas de una guitarra a un bajo, pulsar las teclas no es para nada doloroso. Otra cosa que callamos los pianistas es que no importa cuándo ni dónde, siempre y cuando seas pianista, tarde o temprano te van a pedir for el ease. Es un clásico, pero estoy seguro que muchos pianistas ya están hartos de esa pieza. Otra cosa que callamos los pianistas es que normalmente en las bandas o agrupaciones, el pianista no suele ser exactamente el centro de atención. Así que si eres pianista y quieres que el público se centre en ti, mejor sé concertista o solista. Recuerden que tenemos una banda llamada El Noveno Círculo. Y ya tenemos nuestras canciones disponibles en YouTube. Si las escuchan, les regalamos un michi, así que vayan.